La postura es la misma de siempre, es un espacio plural donde van a entrar siempre todas las opiniones, donde han entrado. A mí me encantaría que la gente revisara los 33 años, bueno este es el año 33, los 32 años de la feria, el programa que hemos tenido, donde ha habido de todo tipo de ideologías, todo tipo de opiniones, en momentos además delicados, no solamente del mundo sino del país. Con respecto a la mención que hizo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina del 4 de junio, acerca de que Raúl Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, había invitado a Mario Vargas Llosa y que éste había criticado a su gobierno. Pero que eso no importaba, porque hoy en México existe la libertad de expresión, la directora de la FIL, Marisol Schultz, dijo que lo mismo aplica para el encuentro literario y librero de Guadalajara. Estamos completamente en contra de ningún tipo de mordaza, entonces si va a venir don Mario Vargas Llosa y quiere hablar de lo que sea, él es libre de decirlo. Marisol Schultz también explicó por qué no hubo mujeres ponentes en la Bienal Mario Vargas Llosa. Yo no la organicé en la FIL, lo que hizo fue operar la parte logística, la parte de, digamos, elaboración, ahora se habla de la curaduría, bueno, del programa como tal, la hizo la gente de la Catedra Vargas Llosa. Sí te puedo decir que ocho de las personas que firmaron estaban invitadas y habían declinado. No voy a dar nombres, pero hubo gente invitada que no pudo venir por razones muy diversas. Entonces yo te puedo decir que ocho mujeres, unas que firmaron y otras que no, estaban incluidas en un programa preliminar que a mí me habían dado y que yo sabía que venían. Aunque India es el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la conferencia de prensa de esta mañana no se dio a conocer el nombre de ningún autor. Quisiéramos también compartir información más concreta, pero como ustedes saben, India estuvo en el ejercicio de la democracia más grande debido a las elecciones. Apenas tuvimos las elecciones nacionales y el primer ministro que ha sido reelegido. Y debido a las elecciones en los últimos meses, como pasa aquí también en México, el gobierno baja su actividad. Pero ahora el gobierno ha regresado a sus actividades normales y el nuevo gabinete ha tomado lugar. Y ya en las siguientes semanas tendremos más información en concreta para compartirles. La Fundación Nacional del Libro de la India, la Embajada de ese país en México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara convocaron a una conferencia de prensa en la que, cuando se le preguntó si podía confirmar la presencia de Salman Rushdie, el embajador de India en México no ofreció una respuesta clara. Pero de lo que sí se dieron detalles fue de la oferta librera. Libros de la India, catálogos de temas contemporáneos en inglés y otras lenguas de la India, que son alrededor de 200 títulos de diferentes géneros. Tendremos también literatura para niños, recordando a Tagore, la traducción de libros de la India en español, alrededor de 15 libros de diferentes idiomas de la India, incluyendo inglés, para niños, han sido traducidos para la FIL. Además, habrá nueve espectáculos, un festival gastronómico, uno cinematográfico y exposiciones, entre las que se encuentra una colectiva de mujeres artistas del grabado, así como otra de tapices artesanales. Destaca también el programa científico, que estará centrado en temas de naturaleza, medio ambiente y cambio climático. El embajador también anunció dos talleres. Estos dos talleres serán muy cercanos a la cultura mexicana. El primero será un taller de máscaras del sudeste de Asia. El otro taller nuevamente se conecta con México. Eso será de arte en mural. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre.